A la gobernación de Arauca, vote por Luis Emilio Tobar, junto al logo del Centro Democrático, y así construiremos un Arauca pa' todos. A la gobernación de Arauca, vote por Luis Emilio Tobar, junto al logo del Centro Democrático, y así construiremos un Arauca pa' todos. Y comenzamos con toda la información, contándoles un nuevo ataque contra la mujer se presentó en el municipio de Arauca, esta vez al parecer por su expareja, que la atacó con arma blanca a Luz Marina Gutiérrez y le propinó varias heridas. La mujer se debate entre la vida y la muerte en el hospital San Vicente de Arauca. ¡No la vayan a matar! ¡No la vayan a pegar más! ¡No le peguen más! ¡No la vayan a pegar más! ¡No le peguen más! ¡No le peguen más! Este es el video donde la comunidad aprende a la persona que agredió con arma blanca a una mujer en la avenida Olaya Herrera, en el municipio de Arauca. Al parecer se trataría de una agresión intrafamiliar. Don Guzmari Gutiérrez es una mujer que ya vende tinto siempre en la mañana y un rato en la tarde. Normalmente yo le estaba escribiendo medio día, me dijo que iba a salir a trabajar, a vender tinto, y creo que fue por el sector de Pollo Pibes, donde el ex, el excompañero sentimental de ella, la encontró y le metió entre 17 y 20 puñaladas. Según las personas testigas y amiga de la mujer, ellos llevaban aproximadamente dos meses que no convivían. No convivían, él hacía más o menos dos meses que no convivían. Él la había venido amenazando, ella estaba trabajando para irse ahorita el fin de semana, para pues calmar las cosas y luego pues volver otra vez. Pero él, incluso él había hablado con ella que no se iba a meter más con ella, y me ha dicho a mí también que no se iba a meter más con ella, hace dos días. Y pues ella se confió de eso y pues salió a trabajar normalmente y mire lo que pasó. Según un amigo de la mujer quien recibió varias heridas con arma blanca, es de nacionalidad venezolana. Ella es venezolana y él es colombiano. La mujer que recibió el ataque, al parecer de su expareja, en la avenida Olaya Herrera, fue identificada como Luzmari Gutiérrez. La muchacha se llama Luzmari Gutiérrez y el muchacho creo que se llama Schneider. También la mujer venía siendo extorsionada con una foto íntima por parte de su expareja. Sí, o sea, yo le digo, yo tengo unos factures que ella me envió, donde él, donde él que la amenazaba, la amenazaba, la distorsionaba, que si no le devolvía el teléfono iba a regar una foto que tenía publicada a él, que le iba a publicar en redes sociales, una foto pues íntima. Y bueno, eso fue lo que le puedo contar. El estado de salud de Luzmari Gutiérrez es reservado en el centro asistencial de la capital araucana. La comunidad logró aprehender a la persona que agredió a la mujer y lo entregaron a las autoridades. La mujer se encuentra en el hospital San Vicente de Arauca, donde se debate entre la vida y la muerte.